Vamos a hablar un ratito de fútbol de la Señora, está José Luis Castaldi, uno de los que más empuja en la Señora de Guadalupe para ir a jugar un campeonato sudamericano. Le ha ido muy bien el año pasado y este año repitieron los muchachos siendo bicampeones de un torneo que cambia de sede pero que no cambia de ganador de ese título. ¿Cómo andas José? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí. ¿Es así? Somos bicampeones. Bicampeones, bicampeones. ¿Y qué? ¿Para ser bicampeones qué hay que hacer? ¿Hay que entrenar mucho? Nosotros no tenemos la metodología de entrenar mucho porque cada uno es como un seleccionado, cada uno juega en sus equipos, en varias ligas acá, de Liga Señora, y nos juntamos un mes antes y ahí metemos un par de prácticas, pero bueno, es como que hacemos una revisión de cómo estamos, no cómo jugamos. Claro, claro. A ver físicamente cómo se encuentran. ¿Qué es? ¿Más cuánto? Más 55. Más 55. Claro. Es un nivel bravo a esa edad porque tenés que tener en cuenta un montón de cosas. Sí, sí, sí. O sea, sí. O sea, principalmente, más allá del juego, estado físico y ese tipo de cuestiones que no abundan esa edad. Claro. El que sabe jugar a esa edad sigue jugando bien. El problema es cuando el cuerpo, la cabeza te dice, che, tenés que correr y el cuerpo por ahí no te da. No, no, no. Por ahí hay cuestiones que no, no te hace caso. ¿Y un grupo de cuánta gente más o menos fue el que componen? O sea, vamos 20 jugadores. De cualquier manera, como apoyo son unas 6, 7 más. O sea, que van los técnicos, el aguatero, el utilero, el que sabe por inyecciones, el que guía. El que cocina. Claro, sí, tenés de todo. Van todos esos, van todos esos. Claro. Y porque si no, no tiene sentido. No se vas a ir a jugar un torneo lejos con todos tus amigos y no vas a comer, no vas a pasar bien. No, además, nosotros ya llevamos el costillar para festejar el domingo, ¿viste? La fe que no teníamos. Claro, claro. Y ahí, bueno, vos sos uno de los dueños de Probefarma. Y ahí, en ese colectivo, o en la camioneta, o en lo que vaya, ahí llevas una suplementación, un plan de suplementos para todos. Para todos. Para todo el equipo. Sí, sí. Sí, nosotros nos suplementamos. Es una característica. Pero bueno, vos sabés que yo me dedico mucho tiempo, me dediqué a suplementar a atletas de alto rendimiento. Y bueno, nosotros no somos lo mismo, pero nos suplementamos. ¿Cuántos partidos juegan por día? Y jugamos en dos días, cinco. ¿Cinco partidos en dos días? Claro. O sea, el viernes dos, sábado dos y domingo la final. Claro. Si vas pasando de etapa. Para gente que está acostumbrada a jugar un partido por semana. Uno por semana como máximo. Claro. Y es un montón. Sí, sí. De hecho, no la pasás bien. Claro. O sea, porque los partidos son a las ocho, nueve de la mañana. Nosotros, el último partido, la final la jugamos, creo que fue nueve de la mañana en el estadio en Marti Arena, que es una estancia. Sí. Y todo pasto mojado, bien cortado. Sí. ¿Y qué suplemento le daban? ¿Para recuperarse? No, no. O sea, nosotros contemplamos todas las etapas, que es energía, hidratación y recuperación. Bien. O sea, damos algo para, prego al partido, durante el partido se... Y el post. Y el post partido, pues, la idea era mantenerlos todos activos. Claro. Y ahora ya están programando para el año que viene. Sí, vamos por el tricampeonato. Por el tricampeonato. Sí.